No se pierda este Jeep Renegade 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Sistema de sonido premium. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Sal y detalle. Va a ser muy alto. Detalleое. T Somos mentor. Viajez de ropa. T Heus. Pod faith. Todo compañero. T Somos Mark. Pod faith. Pod faith. T Somos剰 Rock. O. Pod faith. Sistema. Pod faith. Respiral. Gracias por ver el video.